Hola a todos al canal de los vídeos de Misol. Hoy les vamos a presentar un juego rama que para PC de uno de los juegos más populares de Sega Mega Brave. Hablaremos hoy de Street of Rage Remake. Excelente remake del popular juego de Sega Street of Rage 1, 2 y 3, juntando las 3 partes e incluyéndoles nuevos niveles y personajes, una opciones de jugabilidad buenas. Tiene buenos gráficos como además buena música para cada nivel bien adecuados, su jugabilidad es alucinante incluso jugando a modo fácil resulta difícil poder pasarte los niveles. Está bien trabajado y se tiene esa satisfacción y sensación de como si lo tuvieras jugando en tu Mega Drive o Master System. Si te pasas el juego completo activará la opciones de tienda y softmaker, una es la tienda, y la otra es la tienda de modem donde tu crear tu escenario del juego y lo compartes con el resto de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Piquieremos! ¡Gracias! ¡Ajaga! ¡Gracias! Este es un placer ¡Gracias! ¡Gracias de nivel de la habilidad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.